Hola, soy Carlos Acosta. Posiblemente me recuerdes por haber sido tu profesor de matemáticas en Cuestionatics. Bueno, yo estuve dando clases en Cuestionatics hasta enero del 2020, así que si conociste Cuestionatics después de esa fecha, muy probablemente no sepas quién soy. Pero si estudiaste con Cuestionatics antes de esa fecha, entonces sí me ubicas. Y sí, ha pasado mucho tiempo. Actualmente Cuestionatics ha dejado de operar. Sin embargo, yo he decidido iniciar un nuevo proyecto relacionado con matemáticas, obviamente. Por eso, hace algunos meses inicié un canal de matemáticas en TikTok, en donde hablo principalmente de números, de aritmética, de álgebra, de geometría, de trigonometría, de cálculo, en fin, que es un contenido que estoy seguro que te va a interesar. Así que este video es con el fin de invitarte a que te des una vueltita por mi perfil de TikTok y revises mi contenido que lo hago con toda la intención de educar y entretener. Si te enganchas y te interesa el contenido de matemáticas, entonces dale un like a mis videos, coméntame que vienes de Cuestionatics y sígalo. Si no tienes TikTok, también puedes seguirme en mi canal de YouTube, que es parte del mismo proyecto, aunque preferiría que me sigas en mi canal de TikTok, ya que ahí estoy subiendo contenido de forma más frecuente. Bien, ¿quieres saber cómo seguirme? Bueno, búscame como arroba el enésimo primo, separado por puntos, o revise el primer comentario en donde están los links que te lleven a mis redes. Y te espero por allá. Bien, eso es todo, muchas gracias por ver el video hasta el final. Te mando un saludo y un fuerte abrazo. Chao.